Y a propósito, las familias afectadas por Space aún esperan recuperar los ahorros que perdieron tras el colapso de la edificación. Las esperanzas ahora están en la venta del lote. Aunque según los afectados debió ser la Superintendencia de Industria y Comercio quien hiciera la venta del terreno, ahora ellos emprendieron la misión de encontrar un dueño al espacio que un día compraron y hoy sólo se observa maleza. Es un lote de 11 mil metros cuadrados que nosotros lo estamos vendiendo por 16 mil millones de pesos, una cifra muy cercana al avalúo catastral. O sea, lo estamos vendiendo porque no queremos ni entrar a especular, queremos cerrar este capítulo. Una cuarta parte de la venta le corresponde a la alcaldía por los costos que asumieron durante la inclusión en 2014. Se logró por fin registrar el lote a nombre de todos los propietarios. Entre ellos está el municipio de Medellín que tiene el 20% y algunos bancos y corporaciones que tienen otro porcentaje. Las familias afectadas siguen esperando otros fallos judiciales que les permita recuperar sus ahorros.